Hace cinco años empezamos un pequeño proyecto con mucha ilusión y con la idea de hacer crecer el baloncesto en la Gomera e inculcar los valores que intento tener en la vida. A día de hoy tenemos más de 600 campistas y el proyecto es mucho más bonito y especial de lo que nunca habíamos soñado. Es algo único una semana en la que intentamos dejar a un lado las cargas y los miedos que nos persiguen y centrarnos en disfrutar y sentirnos libres en un entorno espectacular. Gracias al campus Javi Beirán hemos conseguido unir a niños y niñas de las siete islas. Lo más especial, crear una familia preciosa y enorme de madres, padres, monitores y de toda la gente que trabaja alrededor de la que no me puedo sentir más orgulloso. Gracias por hacerme soñar y convertirme en la persona más feliz del mundo cada edición que pasa y por transformar el campus en la mejor semana del año. Bueno, la primera vez que pisé la Gomera, bueno sin ser un bebé, que fue la primera vez que vine con mis padres, fue por una invitación de Víctor y David al campus que había aquí en la Gomera, muy pequeñito, que acababa de empezar y bueno, a pasar unos días, a convivir con ellos. La idea nació en 2015, en ese entonces David y yo programamos el campus Basket Summer La Gomera y queríamos traer un invitado. En este caso el invitado fue Javier Beirán porque la verdad que nos gustaba mucho su forma de ser, sus juegos, o sea, nos gustaba tanto dentro como fuera de la pista. La verdad que Javier nos sorprendió gratamente porque conectó muy bien con los chicos, fue muy participativo, nos lo puso muy fácil, tanto es así que bueno, el siguiente año lo desarrollamos con otro jugador y nos propusimos, nos nació la idea de por qué no lo hacemos un campus con Javier como protagonista principal. Y después de estar unos días con ellos y terminar el verano, pues nos pusimos un poco en contacto y tuvimos un feeling parecido, que a los dos nos había gustado mucho las sensaciones que habíamos transmitido, a mí pues el mini proyecto en ese momento y a ellos pues la relación con los niños o mi implicación. Y así en 2017 se lo planteamos y la verdad que fue muy fácil llegar a un acuerdo inicial para poner en marcha el Campo Javier Beirán. Al principio dudaba un poco si hacerlo en La Gomera, pese, bueno, ahora pese a saber el paraíso que es porque bueno, era una isla que desconocía, en ese momento pues el proyecto tampoco era esto que tenemos ahora porque ni en los mejores sueños lo habíamos pensado así. Pues mira, hemos sido nosotros los que hemos conseguido mover a toda esa gente de todas esas islas y que sean ellos los que pueden venir aquí a La Gomera. Hacer este campus en La Gomera es algo diferente, algo especial. Al final la idea principal era que el baloncesto creciera aquí en La Gomera y lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo, que además niños de varios municipios pues vienen a San Sebastián, vienen al campus a jugar y hemos conseguido también que, bueno, niños de prácticamente todas las islas en esta edición, por ejemplo, vengan a La Gomera, disfruten de la isla, pasen unos días estupendos y hagan de un viaje, de un campus una semana especial, como lo decimos nosotros, la mejor semana del año. Cuando nosotros planteamos el proyecto del campus, uno de los factores eran las instalaciones con las que contábamos. La residencia a día de hoy es clave para poder realizar este proyecto. Contamos con unas instalaciones que creo que nadie cuenta en Canarias para poder desarrollar un proyecto como este, donde no tenemos que salir de ella para poder disfrutar del campus. Tanto la parte deportiva como la parte de ocio la podemos gestionar en la residencia y las habitaciones, contamos con comedor, servicio de limpieza, tiene todo para que podamos disfrutar de un campus sin tener que salir de ella. Creo que es especial porque primero se transmiten o intentamos transmitir desde la coordinación, desde los monitores y cuando estoy yo también, por los valores que yo intento tener en mi vida y en el baloncesto a todos los niños y a todas las niñas. El campus genera unos valores como el compañerismo, la amistad, tolerancia, superación, que hacen que los jóvenes sean mejores personas. Nuestro objetivo es ese. Aparte de que disfruten y lo pasen bien, creo que tenemos que mejorar como personas y que esta semana, estos siete días que pasan con nosotros y todos juntos, potenciar esos valores que nos ayudan en el día a día de cada uno. Lo hace especial porque no solo es un campus de baloncesto, pese a que lleve mi nombre y yo sea jugador. Al final la mayoría de las cosas con las que se quedan no son detalles técnicos de baloncesto, son detalles mucho más emotivos, especiales, como nuevos amigos, momentos en algunas actividades, pequeños detalles de algunos compañeros con ellos, abrazos, sonrisas, lágrimas, todo eso que lo hace un poco diferente. Al final el baloncesto es solo el nexo de todos estos niños y todas estas niñas que vienen al campus, que deciden venir aquí y que sobre todo acaban con ganas de repetir. y de volver al año siguiente. Creo que todo este número, todo este movimiento que hay alrededor del campus aquí en San Sebastián de la Gomera ayuda al baloncesto que empezó con muy poquitos niños hace seis, siete años el club baloncesto de la Gomera con un equipillo pequeño que tiene aquí una entrenadora como Alba que les ayuda a seguir mejorando y creciendo y bueno, que juegan al baloncesto todo el año, que yo creo que es algo fundamental y enganchan a otros niños. Para nosotros, sobre todo este año, que ha sido un año muy especial tras haber pasado el COVID, en la Gomera habíamos tenido pocos niños que estaban inscritos en nuestro club y pues hemos ido poco a poco reactivando lo que es el baloncesto, inculcándolo aquí de nuevo. Hemos conseguido pues aumentar la tasa de inscritos y eso tiene gran parte culpa lo que fomentamos aquí en el campus. Nunca tuve la oportunidad de tener un campus en la Gomera y ahora sí lo tenemos y encima de baloncesto. Es algo que los chicos tienen que disfrutar sobre todo, tanto los que vienen de otras islas como los de aquí. Animar mucha más gente de aquí para que vengan al campus y tengan a los chicos aquí, que no solo es el baloncesto sino también la experiencia de conocer amistades que pueden durar para toda la vida, de formar relaciones, de vivir la mejor semana del año como es el hashtag, el lema. La verdad que empecé en un campus de 80 y pico niños si no me equivoco y el ver ahora 200 corriendo y la siguiente semana otros 200, si ya no me aprendí ni un nombre con 87, con 600 no me sé el nombre ni de mis compañeros. La verdad que es alucinante cómo ha crecido esto. Convivir con cientos y cientos y ya llevamos miles de niños con nosotros, supone la mayor satisfacción de todos. Ellos son los verdaderos protagonistas, ellos son los que hacen que todo el trabajo de tantos meses tenga sentido y nos hacen sentir vivos a nosotros durante los siete días que dura cada uno de los turnos del campus, tanto en la Gomera como en la de aquí. Son niños y niñas que nos hacen sentir vivos, que nos dan esa energía, esa vuelta a la infancia, esa ilusión, esa pasión, que nosotros luego proyectamos en nuestros eventos. Ni en nuestros mejores sueños, yo creo que imaginábamos un campus porque no teníamos ni la infraestructura, ni nos imaginábamos este crecimiento, ni tres turnos, ni tener lista de espera, ni pelearme yo con Víctor y David para que entren dos o tres chavales a última hora, venga que siempre entra uno más, que hay sitio para todos en la Resi. El número de este año es algo alucinante, es prácticamente doblar el del año pasado, llegar a más de 600 campistas aquí en la Gomera creo que es alucinante y si te pones a echar la vista atrás, hace cinco años cuando empezó con 60-70 niños, que prácticamente cada madre o padre que nos llamaba para apuntarnos era una alegría enorme, que lo sigue siendo, pero todavía era algo más especial porque era un niño más, a ver si llegamos a 80, a ver si llegamos a 100 y seguimos con esa ilusión, con números mucho más grandes, pero bueno, nos acordamos de cómo se empezó y de cómo con poquito hemos ido creciendo, superando dos años difíciles con el COVID. Son la parte principal de todo, son los que nos motivan, son el punto referente del campus Javi Beirá, sin ellos nada de esto sería posible, evidentemente son los principales actores, las principales actrices y por ello hacemos todo este esfuerzo. Y al final nosotros nos convertimos también en campistas durante todas estas semanas y les garantizo que lo pasamos mínimo, igual de bien que ellos y a ellos nos consta que se lo pasan muy, muy bien. En el campus Javi Beirá me siento 100% realizado y feliz porque mezclamos en una semana todos los valores que me han enseñado mi vida deportiva, juntando niños, deporte y trato de valores, convivencia. Mi papel en el campus no es ni de fotógrafo ni de monitor, soy un campista más. De hecho todos los días intento hacer alguna actividad, meterme con ellos, los jefes no saben nada que lo hago, así que seguramente este será mi último año porque me terminarán echando, pero me da igual porque me lo paso tan bien que por eso es la magia del campus Javi Beirá. Es muy divertido, tanto como por las actividades como por los entrenamientos, tanto por la fiesta del agua como por atrapar la bandera y muchas más cosas. Para mí el campus, bueno, es la mejor semana del año en lo que se dice y pues yo creo que es importante para mí porque me ayuda a perfeccionar esas técnicas que tengo a mi estado en el baloncesto y no solo para mí es importante, sino para la isla porque viene gente de muchas, de todas las islas, casi siempre, y viene un montón de gente, entonces eso ayuda a la isla y a la demás gente para lo que decía de perfeccionar sus baloncestos. Mi primer campus lo he vivido bastante guay, me he divertido bastante por las actividades que hemos hecho, hay bastante baloncesto, está bastante guapo, salir porque vengo de La Palma y con el volcán y todo lo que hemos sufrido hace falta salir y motivarse, pero en otras cosas, que no sea la isla. Soy Sofía y vengo de Tenerife. Es la primera vez que vengo a este campus y he hecho muchísimas amigas y en mi habitación son mis mejores amigas y me encanta estar con ellas y me han hecho muy feliz. Y que hemos hecho muchas actividades muy divertidas y doy las gracias a los monitores por ayudarnos y a pasarnoslo bien y a hacer las actividades. Vivir la experiencia de monitora y después vivir la experiencia de campista se pinta muy diferente, pero creo que es muy parecida porque dentro de ser monitora creas un grupo de trabajo que te llevas para toda la vida y haces muchas relaciones con los campistas, pero dentro de siendo campista llevas muchas amistades, llevo seis años viniendo al campus y tengo amistades desde el primer año que me llevo para toda la vida, que salgo por Tenerife, los veo en los torneos y vas saludando a la gente, van recordando, vas viviendo momentos. ¡Gracias! 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 El campus no solamente tiene una parte deportiva, sino también cuenta con una parte lúdica donde hacemos una variedad extensa de actividades. Este año hicimos una actividad que se llama Party, hemos hecho actividades como el Cluedo, hemos hecho actividades como el First Day y una de ellas es el Furor. Bueno, al final Furor es un formato que no es ninguna invención, es un programa televisivo que existía desde hace años, presentado, si mal no recuerdo, por Caparrós. Y lo que hemos intentado es un chico contra chica a versión macro, entonces tenemos diferentes actividades, desde adivinar la canción, a un karaoke, cantar la canción que sea de un artista que sale en pantalla, un montón de actividades que al final lo que hacen es que hay un poco de pique entre chicos y chicas, y después se crean sus propios cánticos, está feo que yo lo diga, pero el presentador es guapísimo, y yo creo que es de las noches que más se disfruta en el campus. El Furor es una de las actividades que más disfruto yo como monitor, y me hace mucha gracia porque en este mismo año hablaba con los campistas de que era la noche del Furor y prácticamente ninguno sabía lo que era, eso quiere decir que las canas se van notando. Nuestra parte lúdica es quizás igual de importante que la deportiva, nos vienen chicos y chicas que no practican baloncesto durante el año, y si lo hace en la semana del campus. A ver, pues es mi primer año, yo no había venido nunca al campus de Javier Vivirán, y así había oído hablar de él y tal, pero no sabía ni de qué iba, ni de que esto era así tan grande y tan espectacular, porque la verdad que es otro rollo, es espectacular, hace un montón de actividades y es muy intenso, todo lo que hay aquí dentro es súper intenso, y conoce a un montón de personas maravillosas y es otra movida, yo jamás me imaginé que esto fuese tan grande y tan espectacular, la verdad. ¡Gracias! 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 Son las experiencias que se viven aquí, los amigos que te llevas, Itamar, Alba, Raque, Otero y los niños, los niños te dan una energía, te dan un cariño que te hace durar todo el año trabajando, así que el campus para mí es eso, recargar las pilas y llenarte de alegría y de amor, que los niños dan mucho amor y muchos disgustos. No me cansaré o no nos cansaremos de decir que el pilar de este proyecto lo forman los monitores, llevamos años contando con un grupo de coordinación de monitores, donde lo lidera nuestro compañero Itamar, que hace que este barco vaya en el camino adecuado. Pues la verdad es que la evolución ha sido grande, el manejar un grupo que empezó siendo de unos 80 niños, 70 niños, a hoy que pasamos ya los dos centenares, ha sido bastante importante y en el tema monitores, que es más en lo que me centro yo, pues no es lo mismo trabajar con un equipo de 10 personas que con uno de 30, pero la verdad es que todo el que entra nuevo, cuando apostamos por alguien nuevo, se adapta fácil porque el grueso de monitores que ya he repetido prácticamente desde el principio, lo pone muy fácil y hace que entrar en esta pequeña familia, que se compone siempre aquí en julio, porque siempre decimos que es como un gran hermano en el que nos metemos, y eso hace que todo el que entre se adapte rápidamente a lo que es la dinámica de este grupo. Yo creo que la clave de todo eso es saber elegir bien a las personas. En el proceso de selección, tanto David como Víctor y conmigo, nos cuesta bastante elegir la persona que puede encajar dentro de este grupo y nos lleva meses de buscar la persona, de conocerla, no elegir porque sí y de dar con la persona clave para que reúna todas las características que necesitamos dentro del grupo. Yo soy Alberto, soy coordinador del campus Javier Irán. Cuando llegué hace cuatro años al campus, estaba muy nervioso porque era un nuevo monitor y no sabía cómo iba a integrarme en lo que era la familia del campus. Pues afortunadamente, afortunadamente, me integraron lo más rápido posible y de la mejor manera y gracias a ello estoy aquí y pertenezco a esta gran familia. Bueno, creo que la principal diferencia entre nuestro campus y otros puede ser las personas que trabajan en él. Creo que todos los monitores son personas que han sido seleccionadas por David y Víctor, nuestros directores, de forma cuidadosa y creo que eso es un mérito suyo dado que tienen muy buen ojo para seleccionar una serie de personas que trabajen, que colaboren entre ellas, que formen un gran equipo, una gran familia, que sean capaces y que alberguen unos valores que después puedan inculcar a los campistas y creo que todo eso hace posible que un campus que inicialmente fuese a un sexto, aunque más bien lúdico, también sea un campus de valores para todas esas personas. Desde fuera, la verdad, se ve bastante bien. Los chicos muy comprometidos, se les ve muy unidos desde el principio. Esta es la segunda semana de nuestro disco, de Joel, y la verdad es que desde el principio con los primeros componentes, los primeros 200 niños, se integraron bastante bien. Este grupo, ser grupos mayores, chicos que ya se conocen de años anteriores, la experiencia se ve diferente, pero siempre también bastante bien, bastante motivados y bastante contentos con todo lo que estamos viendo a través de las redes. Haciendo el segundo año de Hugo, pues la verdad es que más tranquilos, siempre deseando que lleguen las publicaciones, a cada momento mirando en las redes sociales a ver si salen fotos de él. Cuando hablamos por la noche, Hugo, busca en la cámara para verte en la foto. Intentamos, bueno, más que nada por ver que se los pasan bien. Confiamos en el equipo 100%. Sabemos que vienen a disfrutar, a divertirse, a vivir experiencias tan importantes después de todo lo que hemos sufrido. Necesitan los chicos y las chicas socializar y están encantados. Nada mejor, no hay mejor manera que hacerlo haciendo deporte, y moviéndose y disfrutando de la vida y del deporte. ¡Gracias! 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 Este año me encargo de la dirección técnica del Campus Javi Beirán! Es una labor que me llena mucho de ilusión y de responsabilidad también. Yo creo que es interesante poder transmitir a los chicos jóvenes que las cosas básicas que sus entrenadores en todos sus entrenamientos se lo están diciendo, esas cosas que ellos pensarán que son simples y pensarán que el baloncesto de los profesionales es muy distinto a ese. Me gusta siempre decirle a los chicos jóvenes que eso que sus entrenadores le dicen de cosas básicas van a ser las más importantes que van a tener siempre y acompañarles en su carrera. No nos caracterizamos por intentar traer los mejores invitados del mundo, los más famosos, porque creo que la esencia está en los campistas, en cómo viven ellos las actividades, pero bueno, a veces se nos da la oportunidad de traer a gente que creemos que pueda aportar mucho a los campistas, como este año ha podido ser Lolo Kalin, entrenador de ayudante del Real Madrid, y Maite Cazorla, que es una de las mejores jugadoras ahora mismo del baloncesto español femenino. Y yo creo que se han quedado, en el caso de los dos que he podido hablar con ellos, se han quedado un poco sorprendidos, lógicamente por la cantidad de niños, pero especialmente cuando han podido convivir, estar un ratito aquí, ser parte de una actividad, ser parte de una cena, ser parte de un momento de tiempo libre, de ver que es algo más. Se les veía con una sonrisa, viendo cómo bailaban en mitad de una actividad, o cómo se divertían, no analizaban al final si jugaban bien al baloncesto, sino la sensación era que bien se lo pasan aquí. Es la primera vez que vengo al campus, y he tenido la oportunidad de ver lo bien y lo organizado que está este campus, lo grande que es, las ganas que tienen los niños de estar aquí, la cantidad de niños que hay. Y la verdad que es uno de los mejores, sin duda, o por no decir el mejor que he visto. Y de hecho, me entra ganas de ponerme ahí a jugar con los niños y animar a la gente que no ha tenido la oportunidad de venir o que tiene dudas, que venga, que se lo van a pasar en grande. Y luego, el poder escuchar la experiencia de dos tipos de jugadores, un entrenador y una jugadora, creo que también es importante para ellos, convivir con jugadores profesionales. También en otras ediciones hemos tenido suerte de tener a Pedro Aguado, Javi Valeiras, que es el jugador quizás más representativo del baloncesto gomero, que está luchando por ascender en categorías de segunda, de tercera, en otros países, 3x3, pero que al final también puede ayudar a otros jugadores gomeros a ver que hay una opción de jugar en Estados Unidos, de jugar en otras ligas, y yo creo que eso también es importante. Al final, es traer a gente que encaje con nuestro campus, con nuestros valores, y que les pueda ayudar a ellos a llevarse un pequeño detalle que les motive, que les emocione o que les sirva para la temporada siguiente. El campus Javi Virán para nosotros es parte ya de nuestra vida. Nuestra ilusión por trabajar, nuestra visión por... porque llega el día del comienzo, después de muchos meses de trabajo, nos hace sentir hasta un cosquilleo en la barriga, en la previa. Me gusta mucho el hashtag, para sentirlo hay que vivirlo, porque el campus son sentimientos. Alegría, tristeza, miedo, frustración, motivación, tolerancia, amistad, y toda esa serie de emociones se concentran solo en una semana. Y donde único lo he vivido es aquí. La verdad que el último día del campus es súper duro, y es cuando realmente valoras todo lo que dejas. Sabes que hay gente que vas a estar un año sin verla, y que solo la ves aquí. Y esa emoción que despierta en el cuerpo, te dice, este proyecto es mágico. Y es mágico por las personas que lo rodean. El campus Javi Virán tiene la... algo que no... que entendemos que no tiene ningún otro proyecto. Es una sobrecarga de sentimientos llevados al límite, durante siete días. Los picos emocionales son muy fuertes, y el... especialmente la inclusión, el sentirse querido, el sentirse que está uno en el sitio adecuado, con la gente adecuada, propicia que sea la mejor semana del año. Pero es un cóctel de emociones que no se consigue en ningún otro evento. Aquí nos llenamos de sentido, nos vamos con una autoconfianza muchísimo más elevada de lo que llegamos, y especialmente nos sentimos seres humanos, y nos vamos muchísimo más felices a casa, y creyéndonos de verdad que valemos, porque todos valemos para algo. Yo no le veo un fin, no le veo un fin, como si me vea a mí en el baloncesto, porque al final, como he dicho, son valores. Es transmitir... bueno, lo que yo... tengo como valores en mi vida, y en mi carrera, y en el deporte, pues a todos los niños y a todas las niñas, da igual que esté jugando en el Granca, en el Canarias, o esté jugando en otro equipo de la península. Al final, es compartir con ellos el tiempo, ser cercano. Yo disfruto muchísimo estas semanas cuando estoy aquí. Siempre se me hacen cortas, siempre me da mucha pena irme, y no veo que ellos vengan simplemente porque yo soy jugador profesional, o porque haya jugado en X equipos. Eso podía ser al principio un reclamo, pero ya llega un momento que hay una base, una pirámide enorme, de gente que trabaja para que el campus salga genial, para que todas las actividades estén, o sean lo mejor posible y lo más divertidas, y sobre todo gente que quiere crecer, que ya está pensando en las actividades del año que viene, o en mejorarlas del año que viene, y que tiene la misma ilusión que tengo yo, de seguir con este proyecto, de seguir creciendo, de buscar huecos, semanas, por donde sea, para que todo el mundo que quiera venir al Campus Javivirán, pueda venir, juegue yo en Canarias, o en la península, o me haya tenido que retirar. Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina